La mayor amenaza del reino animal, la rata. Este roedor tan odiado como repugnante es uno de los animales más comunes en el planeta, ya que exceptuando los polos, está presente en cada ciudad, pueblo o rincón en el que habite el ser humano. Es de hecho, uno de los animales más odiados del mundo, y como no. Si es invasivo, con una tasa de proliferación demasiado alta para ser controlable, una desastrosa habilidad para desestabilizar ecosistemas completos y una capacidad temible para adaptarse a cada entorno posible. Es además, protagonista de una de las más grandes pandemias vividas en la historia de la humanidad, la peste negra, esto debido a su capacidad de transportar parásitos y ácaros, y que acabó con la vida de 80 millones de personas, trayendo consigo revueltas sociales, políticas y culturales. Pero si todo lo anterior dicho no te parece suficiente motivo para odiarlas, te diré algo, tienen un temperamento de Pikachu, ya que a diferencia de los asustadizos ratones, éstas presentan actitudes hostiles frente a humanos y animales domésticos, provocando la muerte de pollitos, patitos, gatitos y perritos bebés. Pero también de mascotas adultas, dado su talento para transmitir enfermedades mediante su curiosa mordida. Y te digo algo más, también atacan bebés. Y créeme, es mejor no buscar casos sobre ello. En fin, un animal que nadie echaría de menos si desapareciese completamente de nuestras vidas. Como tú, Camila, rata de... Por eso tus papás no te quieren.